que dice mi gente? aquí andamos otra vez en otra aventura de pesca con el compa valley angler que ya saben anda representando la big valley angler crew la razón de este intro es para la aventura de pesca que tuvimos ahí en castake lake california que le fuimos a tirar a los stripers y a las truchas que fue la última trow stocking que echaron para la temporada fuimos a tirar ahí con el compa osman los riesgos de la pesca 504 para que lo sigan en youtube también fuimos a pescar ahí con el compa juan y juanito y jesús un saludo para ellos también tienen su canal de youtube pescando con juan 805 para que lo sigan mi gente como les digo le vamos a dejar otra vez la aventura que tuvimos ahí en castake le fuimos a tirar los striper le fuimos a tirar las truchas a ver como nos va gracias mi gente por suscribirse al canal del valley angler que le gusta la pesca que no se olvide que dale like, subscribe y comentarios al canal de valley angler ya dijo gracias mi gente por todo el apoyo que le brindan aquí a Mr. valley angler que le gusta la pesca y es adicto a las truchas el vato y pues un saludo también para don alberto que andaba pescando ahí también con don martín que le andaban tirando a los stripers y pues como les digo ahí miren las capturas this is going to be a good video aquí en valley angler andábamos él andaba pescando el kids event de castake pues fue la ultima trail stocking que echaron y pues a ver como nos va gracias mi gente y nos vemos en un ratito esperen capturas peace peace ahí esta iralo luego agarro una ese canijo ya la soltó ya la soltó tírale Juanito déjalo que caiga abajo un poquito now pop it up bring it up así jig it up jig it up no 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 oh nice yes sir alright bueno del porquito en línea so don't break your tip anda ahí 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 así así tréstalo tréstalo bro así yo being right there y cuando y bueno y pues I am going to go 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 It's all, it's all I have three yes sir does anyone want this one? anybody? he did good job buddy we are right here with Juanito pescando con Juan 805 we are at Castell kids event I saw that I saw that right there I saw that hook set stop here I will help you I will help you we are with Juanito and Andrew fishing the kids event can you give me a just with the bobber? yeah but put the you take the bobber off oh nice Juanito nice I saw that hook set I saw that hook set I saw that hook set watch out watch out watch out watch out yes sir good job buddy give me some nuts get it in there boom stay with this guy again oh Juanito got to keep them no just yours just yours just two can I get some no remember you gotta take set two VBA check take me only five seconds just two all around you sure stand no 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 little one no man no Se mira bueno Es un smallmouth Es todo Por eso estaba peleando bien Get him, hijo, get him, get him, get him Flip him, flip him Yes, sir That's a nice molly Yeah Let me take a picture That's a nice one One pound Want me to take a picture? Yeah, hold on Hold on, let me take a picture like this Do you want me to take a picture? Yes Do you want me to take a picture? Yes And then? Oh, yeah Thank you, Juanito That's a nice one right there Smallmouth Hell, yeah Yes Yes Yeah 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 There No 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 oh dude that's a big one oh that's a big one lo bueno es que la es de línea de seis pero pero nueva si mira hasta allá tiré lejos le puse un pedazo de sardina y tiré lejos pero se nota que es un bass anda arriba no? si se mira arriba se mira arriba si anda arriba no vendrá agarrado de la cola el wey lejos la vente lejos el striper striper no mas que chile el carrete ya da un pie esto era un asunto estaba comiendo pero lo salió el bollo ahi como es el pedo va a ser cuando vea la negra el cabrón cuando vea la negra se va a asustar va a decir no no lo quiero va a crecer aquella a ver si para acá y donde cae pues pues ¡Wow! ¡Eso es un gran uno! ¡Qué muerto! ¡Shh! ¡Dude! ¡Shh! ¡Eso es esta perro! ¡Shh! ¡Eso es la pelada de animal que no lo esperaba! ¡Dude! ¡Que salgan televisión! ¡Dude! esto es todo que bien está esta don Alberto miren señores que hermosura nos dio uuuh saben que este ya se le había ese era mío la vez pasada ya se le había ido a alguien chulada para todos ustedes acaba de dar dios chulada ya se llevaban las cañas oh esta bueno oh esta bueno oh esta bueno orale ok pues le digo esta raro a veces que en la anchovia a veces la sardina nomas ahi esta el cabron a ver tapa la foto hell yeah todo compa hay otra toad hay otra toad otra toad ya maldita okay oh baru todo hay otra hay otra hay otra hay otra yo tambien mani era el primero en line acuérdese no mal que me sacaron oh ese esta bueno tambien dude chenny malo chenny malo chenny 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 es todo jesus chenny 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 eres como, hey, ya está, ya fue un 5 lb de nuevo ahí viene, ahí viene, ahí viene todo todo compas todo todo look at the mobile, small smally come, 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 come come, come, come yeah nice job lip them, lip them no he's dying I don't know picture time what is that? what is that? a bus a bus a bus what? let me see it put it here nice thanks oh yeah good job I don't know where the fish are come on I don't know where the fish are why is that the fish is too great the police come and call her and she says no, that's not evidence that's not evidence yes evidence that you looked at it I didn't look at it but I didn't look at it wow what is that? we are going to deliver in Caridente Ah, ya la cajé de compa. ahí está ahí está que vamos con el compa Osman los riesgos de la pesca 504 es todo compa que vamos pescando las truchas ah creo que se pegó una oh no nice jajaja jajaja y